y como están mis queridos gamers estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez chicos estamos con el pinturillo chicos estamos aquí con este juguito no voy a dibujar esta mano para explicar de que se trata no yo lo voy a explicar y tú dibuja el pintor está ausente y el internet de papu pues sí chicos de qué se trata este jueguito pues sí chicos en este juego se trata de dibujar y que el otro hoy básicamente qué tal pues sí chicos perdóname nuestra gilipollas empieza a dibujar dark porque exactamente aunque ya lo vi pero no importa no lo escribas ok no lo voy a escribir Si te pude no vale, voy a salirme y voy a traer otra vez Ok ¿Qué es eso? Mariposa Mariposa No, no, te dije no vale Chicos, pues si, este juego se trata básicamente de Un ejemplo, le toca ahora mismo tal, dibujar y yo tengo que aprender O sea, aprender, no, tengo que ¿Cómo se dice? Tengo que adivinar Lo que él está tratando de decirme con esa foto Ay, sí, perdón, 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 perdón Entonces, un detalle muy importante que puse el logo del canal en la Wow, qué importante Para los míos Muy importante Para ti, a ellos que les importa que tú le pongas el logo del canal Empa, empa Ahora, entonces La palabra que ustedes ven ahí arriba Es que yo tengo que hacer La que dibujar Para que la adivine Pero a él no le aparece Entonces, cuando le toque Me toque Ay, yo creo que no me estaban escuchando Mis queridos gamers Creo que no me estaban escuchando en todo lo que se llama Porque pinturillo no tiene música Bueno, yo creo que ahora Bueno, me toca a mí Ahora le toca a él dibujar Pero miren, yo no sé qué palabra es A ver Él va a tratar de decirme a mí Qué es lo que él Lo que es la palabra A ver, chicos ¿Cómo dibujo esto? Y después de que juguemos una partida Él y yo juntos Vamos a jugarla online Con gente que no conocemos Para que vean Que es cool Eso es cool Eso es una ¿Cómo se llaman estas cosas? A ver ¿Qué es lo que está? Él es una mierda Es que A ver No sé cómo dibujar esto No es una cara Por si acaso Es lo que se usaban A los tiempos de antes Para escuchar música Creo que tengo Algo así Eh, sí Algo así es Eh, ya como él sabe que es, chicos Vaya dibujo de mierda Hecho, pero Perdónenme O sea ¿Qué es así que estás escribiendo? Eh, no What? Eh Ay, casi, casi, chicos Casi, casi, casi Le falta una letra Sí, ya 22 puntos Ah, vale Ahora Está 5 a 22, chicos Estoy ganando yo Eh, los puntos se dan En el Por ejemplo Si yo adivino la palabra Ha ganado Pero esto no tiene sentido Sí, lo tiene Ok, chicos Vamos a hacer una pausa Vamos a volver a otra partida ¿Verdad? No, online no Otra normal ¿Por qué te duró poco? Volvemos Volvemos En menos de 3 minutos 4 minutos Bueno, de 3 segundos Una pausa aquí Bueno, chicos Estamos aquí otra vez La verdad O sea Tiene sentido Que, o sea Inmediatamente Inmediatamente Eh Lo pusimos pausa Apareció 3 2 1 Y nosotros como que What? No tuvimos que cancelarla Y volver a hacerla ¿Qué es eso? What? Esa no es la palabra, chicos Porque, joder Mírenlo Ahí arribita Por si acaso Eso que estoy dibujando Es una televisión ¿What the fuck? A ver A ver Chicos Ustedes también Traten de adivinar ¿Qué es eso? Porque yo no tengo ni idea Ya los míos saben Que es Pero Yo creo que Le quedan un poquito mal Voy a Voy a darte Una palabra clave No creas Que esto me hace gracia No, espérate Déjame borrar los ojos Uy Ah, espérate Que hay Ah, joder What the fuck? Que carajo Ay, joder No, me están Yando Ah Que dice Informática Información Información No, lo escribí con X Información Un punto Y yo me gano cinco Para el colpo Si no haces nada Porque tú Adivinaste En un punto Me cago en todo Pues se me toca a mí A ver Hay que saber Que es lo que es Lo que es más de igual Porque Hay que admitir Eso es mal dibujante ¿Qué? Eso es mal dibujante Aunque yo Lo que Tus Personas Oye lo que yo estoy diciendo Ya Eso es Eso es Sí No No creo Ya Ya No Ay lo escribimos No 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 Chicos Te estás 75 a 6 Chicos Esto es una mierda 75 a 6 Pero ¿Cómo puedes Esto es posible? Te estoy hablando Con un daquero Pero eso no me importa ¿Cómo yo voy a dibujar? No Más te vale Que ese me paso No Es que Yo no sé dibujar esto En serio Yo nunca he comido uno En mi vida ¿Un qué? Bueno Si he bebido jugo Pero Ah Creo que Es que Va a ser muy difícil Yo creo que Esto es eso Me voy a sacar De todo No No Esos no son pelitos Por si acaso Son Un medio de rayitos ¿Qué da Pero tú sabes Qué ¿Qué carajos Es esto? Esto es una M Y una N Ok M y una N Comienza con M Y termina con N Fruta F de fruta Ya sé qué es F de fruta ¿Qué? ¡Melocotón! Yeah baby 44 puntos 50 puntos Sí Pero gané 44 puntos Ok 750 Me va ganando Me toca a mí A ver Chicos Antes de decir Esto Antes de que se acabe El video Si lo están viendo Ahora Quiero que me den Y a él también Aunque los de él No me están oyendo Quiero que Ten una idea Para una Para un bloque De Pokémon Ah sí chicos Por favor Denos una idea Para un bloque Sebas Lamentablemente No puedo hacer un bloque En sol y una Porque No tengo capturadora Para 3DS Y si tuviera Tuviera que usarlo Eh ¿Qué es eso? ¿Comienzas con D? A ver Ten infarto No no es esto No no ¿Qué estás tratando de decir? Dorado Soy chiquita banana Y me voy a divertir Come de este chocolate Joder ¿Qué? ¿Cómo que gracias Por la compra? ¿Qué? ¡Ah! Eso es una estrella Ok chicos Espero que él sepa ¿Qué es esto? Diego Es el peor dibujo Que he visto en mi vida Todavía Bueno Está cerca Estás muy cerquita Es la misma palabra Pero 14 puntos 10 24 Te odio No quiero perder Conta No tengo Computadora Para Cállate Yalo Que me puede Concentre Quiero puntitos Para No tengo computadora Para hacer eso ¿Qué vas? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que un círculo Y ya está? Loco Dale Tú estás haciendo Que yo no gané Punto No, no, no Tú vas a ver Cuando Es que Es así Tú vas a No, loco ¿Cómo que más pista? Si tú vienes Lo que yo veo Fuera Fuera Así No, huevón No, te recibe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es Vamos a ver si adivina que no? como que no? ah ya se que sonica ay 36 puntos no no voy ganando yo que que se acabe que se acabe no como que tierra? que que? que te querias decir con tierra? que? se que este es un poquito random pero déjame en paz ok mira tenemos 11 minutos jugando tu y yo solo te dije que habia probado wow eso ves que significa eso what the fuck no sabes dibujar hombre esta guiñando el ojo o que? no 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 se nada eh depor 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 no no quiero una de bancha una ultima no en online no osea si este video tiene mucho apoyo la proxima lo hacemos en online bueno no vale díselo a los tuyos porque seguramente te moyeron que dices de osea el esta aqui el esta para alla para que yo no vea lo que el dijo que el dice que si este video tiene wow como yo voy a subir pues hazlo que tiene pues wow que chiste mi mas bueno con lo que tengo aqui para dibujar pero no puedo decirlo que si este video llega mucho apoyo lo haremos jugando online con personas que no conocemos ya haz el dibujo ya vamos que carajo que carajo es un animal es un animal rompí rompí perro no muy mal muy mal muy mal que eso ah esperate me falto algo para ponerlo por si acaso para que se lo pregunta aunque no creo que sean muchos los videos que es eso tío los videos de pokemon que carajo cancelados sino que el video de pokemon que es eso no entiendo que les pasa a ustedes con pokemon ultimamente que es eso no entiendo nada tu vas a ver con esa es que lo dibujé un poquito raro es que yo es que WTF yo no se dibujar eso ah perdoname mis gritos chicos la gente esta diciendo me va a romper los timpanos pero yo grito asi osea no grito asi pero me gusta gritar osea déjeme en paz llego en es que yo no se dibujar eso es que yo no se dibujar eso mira que pense escribirlo jajajajaja pero dije es gilipollas mio dije no le falta una letra no una letra como que llego le falta una letra no se loco yo estoy gilipollas osea osea cuando dijiste pues hazlo yo voy a decir es asn osea cuAMI me toca obvio ay dios mío como voy a dibujar esto que ni siquiera ni siquiera que es esto pero yo soy el pintor el internet internet ay te toca a ti wey no es justo weon ok no sé para qué me va a servir what the fuck what dora 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 con dora gón que el dora gónk dora gónk ok ya ah ya sé qué es tan diálogo si esto fue el de segundos dora gónk 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 que es lo que la 가지고 pues dibújalo esto es demasiado fácil lo estas dibujando mal para que yo no lo diga así no, dibujandolo lo mas difícil posible no joder, no seas así yo te lo dibuje fácil te va como de nada ahí te va que? ah, creo que si loco diaste pero que mierda es no, no, no perro fuego no, no, no ay puta mira que eso loco dime que eso eso es un culo loco no puedo no puedo ser tan gilipollas yo no te crié así pero es que tu me lo estas poniendo demasiado difícil dibujalo como que demasiado difícil? yo lo estoy dibujando facilísimo ah, yo me lo pago exacto, que es esa? hice un tipo excavando algo este era excavando pero si dibujas malísimo eres gilipuercas ay voy ganando, ay voy ganando no me lo pago difícil fácil o neutro que cool que cool que cool en serio dibujalo veinte minutos veinte minutos veinte minutos el video ah si, si yo no me había fijado la emoción es algo que no se puede controlar pero voy dibujando por el palo mira, mira, mira estoy dibujando loco no, date rapido no seas así ya se que es tío ya se que es tío no me lo creo como adivine como adivine como adivine esto es la merda pikachi en serio cuando yo vi la i y vi que tu estas dibujando una orejita ya yo, oh, ha ganado de ya de ya bueno chicos pues nada mas que decir chicos yo lo dejo por aquí lo vemos mañana y entonces es lo que siempre digo chicos recuerden de ok ya pues nada chicos yo soy TheJar y este video se va a la puta osea, seguramente ustedes no lo vieron completo porque los conozco un video de veinte minutos de este juego yo tampoco lo veria completo pero bueno, nada mas que decir chicos yo soy TheJar y conmigo hasta el proximo video chicos aaa chau ok no